La Comunidad de la Comunidad directamente desde Los Ángeles, ¿dónde está la madre que sabe de Galeano, HJ, la combinación? ¿Qué pago, pues? ¿Qué pago, pues? ¿Qué pago, pues, viejo? Dale. ¿Qué dice? Dice. Con la mano para arriba. Con la mano arriba, loco. Con la mano arriba, loco. Con la mano arriba, loco. ¿Cómo dice? Llegó el que pensaron que no iba a llegar. El salvado le dio loco que se java de soltar. ¿Dónde está la mala que me va a follar? ¿Y dónde está la mala que me va a quemar? Muchos dicen que unos me aman, que otros me odian y que otros me la maman Si no me escuchas por ti, me escuchas tu gana Levanto esa batera y me llevo las portanas Yo me mateo con mi lado, ni en tu mano, calibrado con machete al lado Palos con manos, igual raro, me veo falso, cante culo desgraciado No me hace cruce, que el tatuco ha llegado, no me estoy matando El general con bien, si este hijo de puta ya se va acabando No me están agandando, el pueblo me pide que por favor, los voy a rigilando Mero, mero, feo, cinturero, un mexicano, miliquero, danico, venceros Una fomada para el truco, pero sin que lo que yo Porque Leo, tu poco falla, los calla, H.J.C. combinado, desmaya Yo me arrojo en mi playa, pues les dicen que el de tu que no falla Lo ha contado un obrado, hágase al palado No vuelvan a esta noche, si tú tú sí cancidado Ya no has tomado un pato en la barra, no se te cae ¡Pero hermano, cabrime o me cumban! ¡Sí, San Pedro y César! Ya tú sabes, somos cuatro Ya pinta, lo adoré, un mexicano y un peruano ¡Ah! ¡Yeah! Debe echarse el estalado Soy el mexicano N.A. representante ¡Ey, baje! Ya se ha atacado sus kilometrajes El gallo se conoce con el plomaje Los tuyos los mataron para entrenar ¡Ey, baje! Ya se ha atacado sus kilometrajes El gallo se conoce con el plomaje Los tuyos los mataron para entrenar ¡Ey, baje! En el barrio, tres, callejones, seis Un lugar, diez, nueve, de mi calle, treinta, seis En el barrio soy un pago Es cotizado Compartir dinero por todos lados Voy tirando pa' adelante Dejo mi maliante Callejero hasta la muerte Usted solo es desplante No le gusta lo que tú no puedas hacer Los guantes La testa no creo que aguante Que lo pego más Amor amarillo ¡Ajá! ¡Buenos parrillos! 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 ¡Wei! ¡Buenos parrillos! ¡Buenos parrillos! ¡Buenos parrillos! Yo soy un animal Yo soy un animal Yo soy un animal En 1999 cuando comencé el negocio yo tenía una 9 Bien aniquelada, bien rapeada, a nadie la amagaba Chequea mi cuenta de ella, violencia con violencia se caga Yo estoy rapeando desde que tú nada en el culo te limpiaba Así que cuidadito mi hijito, soy salvadoreño de San Miguelito Me toca llano, es que tiene a los barranos con el culo adornado Yo le saco el corazón como cano y se lo mando a su madre He puesto en un ramo, un poco explícito Mi letra lo deja radítico, con un choque específico Que coma mierda a los críticos, yo me salgo del cubículo Yo soy un animal 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 ¡Gracias!